Miren las amaculas abajo Qué belleza Es una belleza Hola Esto es ciruelo No guindo Cerezo Guindo Las amapolas Entreveradas con el Con el arbolito ¿Qué querrías? Las albergillas Mira, qué maravilla ¿Qué te produce esto, Eugenia, madre? Ay, me produce una felicidad, una alegría No necesito más nada que ver todo este vergel La verdad, eh ¿Y quién lo hizo? ¿Eh? ¿Y quién lo hizo el vergel? El vergel le hicieron a esta manito Esta manito Te felicito Están divinas Enorme Las rosas Enorme todo Precioso ¿Qué te gracias? ¿Qué te hace? ¡Gracias!